Reporte Metropolitano Autoridades del municipio de Monterrey inauguraron un nuevo puente peatonal con accesibilidad universal e iniciaron la construcción de la última etapa de un drenaje pluvial que beneficiará a las colonias Valle de Santa Lucía y Francisco Villa. Estas obras forman parte de un proyecto integral de la zona en el que se destinaron 140 millones de pesos. Elementos policíacos del municipio de Santa Catarina reforzaron su labor de proximidad mediante la entrega de cubrebocas en paradas del transporte público y un operativo de perifoneo en diversas colonias. La intención, mencionó el alcalde Héctor Castillo, es exhortar a la población a que siga las medidas sanitarias recomendadas, en especial el uso del tapabocas, para contener los contagios por COVID-19 y así evitar también que se les apliquen sanciones o reprimendas. El municipio de Apodaca inició los trabajos de reconstrucción de pavimento de la calle S12 en la colonia Metroplex, así como la construcción de un drenaje pluvial en la zona. El alcalde César Garza informó que la obra deberá quedar lista para septiembre a fin de solucionar los problemas de inundación y daños a la carpeta asfáltica generados por las lluvias. Para que los espacios deportivos puedan estar listos cuando se autorice su reapertura, el municipio de Guadalupe realiza trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los diferentes gimnasios y unidades de este tipo. Tras un recorrido de supervisión, la alcaldesa Cristina Díaz mencionó que algunas acciones que se llevan a cabo son de deshierve y pintura. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, participó en una conferencia virtual con estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que presentó diversas acciones emprendidas por su administración en la lucha contra el COVID-19. Además, destacó que algunos programas y trámites se han adaptado con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades de la gente. Cintia Lizondo, Noticias 28.